Muy buenas tardes Raimundo, aquí tenemos información que acaba de suceder hace unos minutos, el día de hoy se arranca oficialmente a nivel nacional las actividades de Teletón que año con año realiza esta institución. Nos acompaña aquí la representante de Teletón Nogales, Diana Chávez. Diana, muy buenas tardes, platícanos un poco, sabemos que el día de hoy arrancaron a nivel nacional las actividades, sin embargo Nogales también forma parte de estas actividades, que nos comentaras un poco sobre qué se realizará en este 2011. Así es, mira pues como lo acabas de decir, acabamos de dar inicio con las actividades de lo que viene siendo el Boteo Teletón 2011 de este año, y bueno nuestra meta aquí en Nogales nada más oficial, son 189,219 pesos más el tradicional peso más, y bueno pues nos van a estar viendo trabajando ahí con los jóvenes en las calles, este año estamos haciendo diferente labor, no hay muchas cosas que la gente no ve por ahí, estamos trabajando alrededor, antes éramos yo nomás y a veces dos personas, ahorita somos 35, 35 personas que estamos colaborando con esto, y bueno pues el tradicional, el día municipal del Teletón, como la gente ya lo conoce, que lo vamos a estar llevando a cabo el 25 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, centro comercial que todo el mundo ya conoce por ahí, y bueno, estamos también, los muchachos se están capacitando, están trabajando con niños con discapacidad aquí en la localidad, ya conocieron el CRI también, y los muchachos, ese grupo de muchachos, te digo de 35 muchachos, reciben también entrenamiento de lo que es liderazgo, trabajo en equipo y autoestima, porque la gente de repente ve que el movimiento es muy grande, pero no siempre toda la gente dice que sí a apoyar la causa, entonces hay que también levantar la autoestima de esos muchachos. Muy bien, Diana, sabemos que pues se sabe que aquí en Nogales, pues es mucha la necesidad también de atención a discapacidad, pero sin embargo hay muchas organizaciones que se han estado creando precisamente en apoyo a eso, ¿participan estas organizaciones con Teletón? Sí, sí, sí están participando, ahorita está muy activo lo que viene siendo el centro de quinoterapia, estamos trabajando muy de la mano con este centro, y bueno, recordarle a la ciudadanía que Nogales es una de las ciudades que más niños en el CRI tiene, son 20, son 20 niños, a lo mejor dicen, bueno, tiene capacidad para mil niños, sí, pero también reciben niños de los estados vecinos, y aparte niños que se encontraban ya en el CRI de Chihuahua, que los trasladaron ya, ¿no?, a lo que viene siendo el CRI de Sonora, entonces, pues recordarle a la gente que colabore por ahí, que un peso no nos quita mucho, a veces un peso se nos va en nada, y muchas veces no precisamente se ocupa el dinero, ¿no?, muchas veces ocupamos nada más, a veces un apoyo, a veces una sonrisa, a veces algo que aliente a seguir motivando, ¿no?, para seguir trabajando. Muy bien, ¿la meta nacional, de cuánto estamos hablando en este año? Son 400, más de 400 millones de pesos los que hay que recaudar, y bueno, recordarle a la gente que esos 400 millones, esos más de 400 millones de pesos, se utilizan para construir más centros de rehabilitación. ¿Se tiene ya a dónde se realizará en esta ocasión? Eso siempre es sorpresa, eso lo van a conocer hasta el día del evento, pero están por inaugurarse dos centros más, entre ellos uno que va a Puebla y otro al Estado de México, y la Fundación Teletón también está apoyando a los niños con cáncer, no los atiende directamente en su institución, pero sí da donativos también a las instituciones que se dedican a trabajar con niños con cáncer. Vemos que cada vez se concientiza más sobre el apoyo a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Sí, así es, bueno, también es parte de nuestra labor, nosotros trabajamos los 365 días del año, no nada más cuando ya hay mucha gente que dice, bueno, ya empezó, nosotros seguimos trabajando todo el año con esto. Muy bien, entonces la meta para Nogales este año será... 189 mil 219 pesos, más, un pesito más. Y por recordar a la gente que deposite dentro de los botes oficiales de Teletón, que son unos cochitos amarillos que van a andar ahí viendo en la ciudad, que pueda contar para el centro de Sonora. Bueno, pues Raimundo, aquí tenemos la inauguración, el arranque oficial por parte de Nogales de las actividades de Teletón de este año 2011, que como mencionamos hace unos momentos, también arranca a nivel nacional. Solamente la invitación, como acaba de mencionar Diana, es que todos participemos, que echemos el donativo. Recuerden, Nogales necesita un peso más. Esto es todo y saludos a todos nuestros televidentes. Muy buenas tardes.